Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos a la primera jornada en esta YouTube Digital League Vamos contra DJ Javito 9, a ver si nos deja conectar porque estamos teniendo bastantes problemas Y el primer equipo con el que voy a salir esta primera jornada de liga vamos a ser con este Va a ser una combinación entre Bundesliga, Premier y Villa arriba, vale Vamos a salir con Lloris, Klitschikos y el límite de Saker, Rolf Derskner, Philipp Lahm, Ribery, Robben, Thiago enganchando media punta con Villa y Diego Costa arriba Luego vamos a tener marquillo todos los demás Esto va a ser así, vamos a ir alternando ondes, vamos a ir probando cositas para que veáis como se juega en manual y como se juega en automático con los mismos jugadores Y mientras que estoy esperando aquí a ver si nos conecta, vamos a ir intentando empezar otra vez a DJ Javito Vamos a ir a por el quincuagésimo, vigésimo, primero intento Bueno, parece que nos unimos, verificamos la conexión de red, puede ser algo espectacular, puede ser algo único que nos deje jugar Ojo, ojo que tenemos a DJ Javito ya listo, vamos allá, vamos a ir con la del New York Sere Ponte tú de local, venga, me pongo yo en el Guaje, me da igual lo que quedas Venga, vamos con la del Sporting, vamos a ir con el equipo, nos saca DJ Javito Vamos a ver con qué nos sale Veamos, 83 de media con el Pellegrini Ocho, Ture, Chalesis, Hazard, Ture, Ramírez, Di María, Walker, Kochilni, Mangala, Klitschik y Lloris Ahí es nada señores, ahí es nada la velocidad que tiene ahí arriba Yo con Mertesaker, la puta virgen, vamos Mertesaker, vamos Mertesaker, y el Guaje, el Guaje, el Guaje, ya, vamos Uff, uff, madre mía, visitamos el Camp, no, contra DJ Javito, y yo tengo un Pagadón Vamos allá, señores, madre mía, ya, Ture, vaya demonio, a ver cómo nos enfrentamos a esos tíos Vamos, Ribery Uy, la primera cazadina a Ribery, la primera cazadina a Ribery, cazando el talón, amarilla, manes Madre mía, Kyle Walker, Paul Walker y la madre Walker, oíste, vaya levantarina a tu tío Ribery Uff, uff, cazando talón de Aquiles ahí, la madre que lo parió a Scarface Venga, vamos, grob, ceox, ceox, bien grob, ceox, ceox, bien cerrado No se va mucho pronunciar el nombre de este pago Bien, bien, bien Vamos, Ribery, vamos, Ribery Bien, Ribery ¡Vamos, Guaje! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Villa! ¡Vamos, Guaje, Villa y Napak! ¡Vamos, Guaje, Villa y Napak! ¡Vamos el primero del guaje! ¡Vamos el primero del guaje! ¡Jugadón de Ribery! ¡Y el guaje for the win! Ahí lo tienes, Kling Clon Te la dejo de cara ¡Y pimpa con la punterina como antoñito! ¡Vamos! ¡El 7! ¡Vamos! ¡Qué puntero más sano del guaje, vía loco! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Davidín! ¡Uf, uf! Cuidado con esta arrancada ¡Madre mía, vía recuperando balones! ¡Ay! ¡No, no, no! Perfecto Muy bien, Merte Vamos, Argin ¡Madre mía, qué cambio de juego, Argin! ¡Madre mía, qué cambio de juego, Argin! ¡Vamos, Juange, vía el segundo! ¡Vamos, Juange, vía el segundo! ¡Latirando con la zurda! ¡Jugadón! ¡Cambia de Robert para Riveri! ¡La deja de cara! ¡Llega el guaje de primeras con la zurda! ¡Toma la Lloris! ¡Meriéndola, Lloris! ¡5 de pierna mala con el guaje, vía el segundo! ¡Ojo, Lloris! ¡Por el sobaco loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Lloris! ¡Qué bien, Lloris! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Vamos! Cuantamos, aguantamos la zona, aguantamos la zona ¿Vamos, Gitano, Costa? Hay que saber... Va, va, muy bien, Lam Muy bien, Lam, tío ¡Vamos! ¡Vamos, Tjagín! ¡Uf! ¡Uf! ¡Buena, buena! ¡Me cago en Dios! ¡Bien, Riveri! ¡Bien, Riveri, manes! ¡Vamos, Klichi! ¡Vamos, Klichi! ¡Tes que llegar, loco! ¡Qué bien, Klichi! ¡Vamos, Tano, Costa! ¡Oh, Tano, Costa! ¡Oh, Tano, Costa! ¿Por qué me hiciste eso, Tano, Costa? ¡Mierda, la contra con Cheturris! ¡Vamos, Merte! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Se vienen todos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, Grobochoktich! ¡Oh, Grobochoktich, Merte! ¡Oh, me llorís! ¡Qué bien, Lloris! ¡Eso es el portero de mi vida! ¡Vamos, Lloris! ¡Uh! Vale, Grobochowski ¡Oh, puta vida! ¿Cómo me leyó el pase? ¡Oh, Llam! ¡Madre mía, Llam! ¡Uf! ¡Uf! ¿Fuera juego, Arby? ¿No tenemos fuera juego? ¡Vale, Llorisif! ¡Por eso hay que tener a Llorisif, señores! ¡Por eso hay que tener a Llorisif y no a Lloris normal! ¡Vamos, Llorisif, hijo de vida! ¡Bien, bien, Koscielny! ¡Oh, madre mía! ¡Muy bien, Llam! ¡Qué bien, Tano, Costa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tano! ¡Pum! ¡Vamos, el tercero! ¡Diego, Costa de mi vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Dieguín! ¡Qué bien, Dieguín! Pisándola, buscando el hueco ¡Y clon! ¡Te fusilo con la diestra, loco! ¡Pimba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Vaya dupla, chaval! ¡Diego, Costa, Villa, Guajes! Ahí lo estáis viendo, ¿viste? Me dejamos de taconinos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, Guaje! ¡No, hombre! ¿Dónde la das, tío? ¡Vaya tarao! ¡Qué bien, Lam! ¡Vamos, Dentirin! ¡Oh! ¡El cuarto del Tano Costa! ¡Vamos, el cuarto del Tano Costa! ¡Vaya, sí, fue mucha suerte! ¡Centré y Cortola, pero quedó ahí muertina, tío! ¡Tano Costa y no falla! ¡Vamos! ¡Vamos, el Tano! ¡El Tano y David Villa! ¡Dóplete cada uno de momento! ¡Bum! ¡Por Palu Cortu! ¡Vamos! ¡Qué bien, Riveri! ¡Qué bien, Riveri! ¡Me comí llamarles! ¡No! ¡No, porque me fallaste eso, Villa! ¡Ja, ja! ¡Vamos, 4-0 al descanso! ¡Vamos! ¡Ah, no pito nada esta mierda! ¡Madre mía, qué paradón del Guaje! ¡Puta vida, chaval! ¡Qué paradón y acababa de hacer el Guaje! Pensaba que había metido falta esta mierda de juego, tío ¡Uf! ¡Madre, que lo parió, chaval! Es que ese último pase me lo está leyendo muy bien, tío ¡Control, glitchy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué bien, Joris! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vaya latigazo, tío! No sé si sería Yaya o quién cojones fue, pero sí, 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 sí ¡Madre mía! Bueno, salió bastante más desviado de lo que parecía ¡Uf! ¡Vamos, Ribery! Tienes a Mertesacker Tienes a Mertesacker y lo sabes ¡Oh, no! Cambiame de muñecutín ¡No! No, se viene contra, se viene contra letal Se viene contra letal Vamos, Koscielny Que otra cosa no tendrás Pero velocidad, sí ¡Qué bien! ¡Qué bien todos, joder! ¡Qué bien la defensa épica, manes! Venga, Federico Bien, Lam, tío ¡Madre mía! En serio, pavos Lama y MCD Es espectacular Vamos, Argin Vamos, Argin Tienes que llegar, loco ¡Claro que llegas! ¿Cómo no vas a llegar? ¡Madre mía! La jugada de Robben Y el corazón de Diego Costa, tío ¡La manita! ¡Cae la manita en el 74! ¡Madre mía! ¡Qué jugada de Robben! ¡Por favor! Y bueno, nada Y Lloris ¿Qué va a hacer Lloris, tíos? Vaya jugada de Robben, tíos Vaya jugada de Robben Siempre hace like esta jugada, por favor ¡Por favor! Espectáculo puro Derrochando Swag Robben, tío ¡Madre mía, Tiago! No, no lo hago Ojo, Cuidarín Cuidarín, Moscochelny Moscochelny ¡Ay! Ojo, Mertesaker Levantando a uno ahí De puta madre Así me gusta Vamos, Klichy ¡Arriba! ¡Arriba, Lloris! ¡Qué bien, Lloris! ¡Joder! ¡Ay! No le llegaste ahora, eh Me jodiste No, no, no ¡Bien! ¡Madre mía! La gente dándose unos palos ahí de la virgen Muy larga Y... El que tiene que llegar sin Mertesaker Con lo cual Hay que ponerlo a camaradería De todo ¡Vamos, Globchowski! Vamos, Globchowski Defiende a Imanes ¡Qué bien, Globchowski! ¡Qué bien! ¡Ole! ¡Vamos! Vamos, que lo ha hecho Más solo que Solín Hazard Fuera La madre que lo parió Madre mía, Robben Estás más lesionado Que más lesionado Que lesionado ¡Vamos! 0-5 Primer partido, señores A tomar por culo Primera victoria En esta liga Empezamos a fuego Diego Costa 2 Villa 2 Robben No, otro No sé quién fue Riverillo No sé quién fue ¡Vamos! ¡Vamos! Recordar En la descripción Canales de todos los participantes La página web El Twitter Tenéis muchísimos métodos de contacto Para ver Para seguir Para analizar Dejar vuestro like Si no estáis suscritos Suscribiros, locos Mirad qué fútbol Mirad qué espectáculo Pin, pan, que tun, que tan Que liki, liki, liki Aliki, liki, la Venga, locos Nos vemos en próximos vídeos Pasaros también por el canal De DJ Javito Que tendrá su versión Del partido allí En plan sufriendo Obviamente Pero Pero pasaros por allí Por favor Porque es un buen chaval Y merece su apoyo Merece que le apoyéis Para que se vea de arriba Que le suba un poco la moral Que hoy en 0-5 Escuece, eh Escuece, yo creo ¡Vamos, nenes! Villa for the win Guaje for the win ¡Chao! Vamos, hostia ¡Gracias!